estoy en un laberinto y tengo que encontrar la salida es que por Science se puede salir vamos a ir vacías vamos a ir vacías un futuro otro camino nuevo otro camino nuevo vamos a ir por aquí lo pasamos o no dónde están perdido no les encuentro pero si estaban por aquí hace un momento bueno pues tendré que resolver este laberinto yo sola pero estoy muy agotada llevo aquí ya muchas horas atrapada bueno a ver voy a concentrarme ay 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 a ver si puedo salir de aquí antes de que se acabe el día madre mía cuántas horas en el laberinto buscando la salida a ver a ver mira por aquí me parece que se puede pasar sí sí vale pues voy a seguir por aquí hay que el laberinto más complicado quién me mandaría a mí hacer este reto ay 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 yo creo que la salida debe estar ya muy cerca pero ha pasado tanto tiempo que estoy súper cansada y no puedo pensar con claridad a ver a ver voy a concentrarme sí por aquí mirad mirad que esto ya parece la salida ay qué bien no me lo puedo creer por fin lo he conseguido hay encontrado la salida del laberinto pero dónde estarán bebé humano y su papá les he perdido y tengo que encontrarles a ver a ver a ver a ver ya estoy fuera del laberinto y ahora buscó a bebé humano y a su papá y un momento están allí en el parque en el parque si yo se están tirando por el tobogán lo he conseguido reto superado soy la mejor ha ha ha